Hola, si has sufrido una fractura de la cabeza del radio o algún otro traumatismo o fractura en el codo que ha requerido que estés inmovilizado durante un tiempo con el codo a 190 grados en flexión y te han quitado recientemente la escayola, ahora tendrás el problema de que no puedes estirar el codo es una de las limitaciones más frecuentes especialmente en las fracturas de radio insisto y que cuesta además muchas veces bastante recuperar esa extensión no solo es que cuesta, es que si no te lo trabajas bien te puede suceder como a mí que como verás tengo una limitación en el codo, no me estira más que esto tuve una fractura de radio, siendo niño no recibí ningún tipo de tratamiento ni rehabilitación y me ha quedado un codo en flexo, ¿de acuerdo? si tú haces un buen trabajo de estiramiento de este codo tal y como yo te voy a explicar ahora no tienes por qué tener ese problema y podrás conseguir una extensión completa aún así hay casos si hay una deformidad de la cabeza homeral, si ha quedado mal alineado en los que se puede perder incluso, aunque te lo trabajes, se puede perder flexión bueno, vamos a ir con el ejercicio para ello vamos a tumbarnos en el suelo tú puedes hacerlo también encima de una cama, ¿vale? en cualquier sitio que esté bien recto ¿sí? entonces partimos de la idea de que si tú te tumbas sin poner absolutamente nada tu codo va a quedar, vamos a poner que aquí, que tu codo no estira más que esto y lo que queremos es llevarlo hacia el suelo, no vamos a ganar todo esto en un día, ¿eh? ¿vale? pero sí que vamos a ir superando fronteras, por decirlo de alguna manera entonces, si la limitación es esta, lo que vamos a hacer, yo tengo aquí preparados un taco de libros vamos a colocar el taco de libros que necesitemos puedes poner más o menos según tu necesidad y puedes colocar además un cojín ¿sí? entonces, así ya vas a poder tener el brazo totalmente relajado dejándote reposar sobre esta almohada ¿de acuerdo? a partir de aquí puedes hacer o bien con la ayuda de alguien bueno, en realidad vas a necesitar es importante que tengas a alguien que te ayude para hacer dos cositas uno, ponerte un freno aquí en la muñeca un límite ¿para qué? para que puedas hacer lo que llamamos isométricos en la posición más larga, en la más lejana en la frontera, en tu actual frontera hacer unas contracciones de tres segundos como que quisieras doblar el codo muy suavemente empujas uno, dos, tres y aflojas ella ha empujado y sin embargo no se ha notado nada tú no has visto nada porque el empuje, la contracción tiene que ser muy, muy, muy fina doscientos, trescientos gramos muy suave no tiene que haber movimiento no se tiene que levantar para nada la mano sencillamente es una ligera contracción empujas uno, dos, tres aflojas y dejas caer después de cada contracción lo que vas a hacer es aflojar de hecho lo verdaderamente importante de esa contracción es la relajación posterior lo que queremos es la relajación post-contracción porque cada vez que hagamos esa relajación vamos a dejar caer un poco más hacia la extensión de codo cuando ya llevemos aquí un minuto un minuto y medio hemos hecho cuatro cinco seis siete ocho contracciones ¿vale? podemos estar aquí dos minutitos esa misma persona que se está ayudando puede venir aquí y quitar un librito con lo cual aumentamos un poquito la extensión de codo ¿sí? ahí notaréis que ya se empieza a tirar un poquito más ¿verdad? ya le estamos pidiendo más al codo cuidado siempre siempre aquí el hombro ¿sí? si yo ahora estiro obligando demasiado al codo lo que va a suceder es que lo que gano de un sitio lo pierdo en el otro nunca jamás levantéis el hombro si el hombro se levanta no tenéis que estirar más el codo no puede ser que lo que gano de un sitio me lo lleve al otro todo lo que gane en el codo tiene que ser con el hombro ahí fijo de hecho también nos pueden ayudar a fijar aquí el hombro ¿sí? y si no cae más no cae más pero no lo vamos a hacer a costa de levantar el hombro ¿de acuerdo? entonces hemos quitado un libro vamos a continuar contraes uno dos tres cuatro aflojas contraes aflojas contraes aflojas con mucha atención mucha consciencia cada vez que haces la contracción después dejas caer aflojas todo el brazo por completo ahí vas a empezar a sentir tiranteces más intensas puede dolerte incluso allá un poco ahí el codo ¿vale? tú tienes que ver y con el paso de los días igual la primera sesión haz más corta y menos intensa y según vayas viendo que puedes puedes ir haciendo más largas profundizando aunque te moleste porque irás viendo que no pasa nada ¿de acuerdo? entonces si ya has estado aquí otro minuto y medio puedes venir pedir que te retiren otro libro el codo se estira otro poquito más continuamos contrae relaja contrae relaja podemos quitar otro libro y así sucesivamente hasta tu límite ¿cuál es tu límite? uno cuando ya el hombro se levanta y no lo podemos corregir dos cuando el dolor ya es muy fuerte te parece que es demasiado puede ser buen momento de parar ¿bien? entonces vas a parar vas a parar importante cuando vayas a doblar el codo otra vez piensa que hemos estado durante un buen tiempo en un lugar en el que ya no te acordabas cuando dobles te va dejando ganar te va dejando ganar pero mientras tú contraes ¿de acuerdo? eso va a hacer que el viaje de vuelta sea menos doloroso si lo haces siendo él el que te levante o siendo tú solo o sola quien lo levante el dolor va a ser más intenso si lo haces superando una presión dobla esa persona te hace una fuerza de 500 gramos y tú haces una de 600 dobla, dobla ¿vale? así el dolor va a ser mucho menor muy bien este estiramiento este ejercicio para la cabeza del radio me parece muy útil que cualquiera puede hacerlo en su casa puedes hacerlo todos los días insisto el primer día un poco más cortito y luego cada día vas viendo como el codo responde como no pasa nada como igual te queda dolorido un rato ¿verdad? pero no pasa nada al día siguiente vuelves a estar bien como mucho puedes hacerlo si ves que te queda resentido cada dos días o cada tres cada persona tiene que ir viendo su caso particular pero cuando menos es un estiramiento que puede ser muy útil para superar esas limitaciones de la flexión del codo de cualquier forma ya sabes que puedes encontrar otro montón de ejercicios estiramientos automasajes también para las fracturas de cabeza de radio y del codo automasajes de codo automasajes de bíceps ejercicios neurodinámicos que te pueden venir muy bien también para este tipo de problemas porque se ha quedado retraída también toda la cadena nerviosa todo el sistema nervioso del brazo todos estos vídeos todos estos ejercicios puedes encontrarlos aquí en este tu portal de fisioterapia online ¡Gracias por ver el video!